¿Qué es el enlace de la Policía de la Provincia de Misiones? Durante la temporada de verano, que se lanza ahora el 18 de diciembre en Florianópolis, van a haber oficiales de enlace de la Policía de la Provincia de Misiones. Hemos acordado que hayan tres efectivos de la Policía de la Provincia, apostados en Florianópolis, en Media Praia y en Gamboriú, con la finalidad de hacer lo que se llama el enlace entre la Policía de la Provincia y la Policía de Brasil, sea Policía Civil, sea Bomberos, sea Policía Militar o Policía Federal. La idea de todo esto es que aquel turista, no solo misionero, sino argentino, que tenga que, infelizmente, recurrir por una cuestión de seguridad a la policía, cuente con un informado que hable castellano y que lo contenga y le indique las diversas situaciones, actores y normativas que imperan en el Brasil y sea el enlace entre la policía y el hecho que esté ocurriendo. El objetivo del acuerdo de cooperación es estimular la integración y el desarrollo mutuo, buscando más aproximación económica y social entre las poblaciones vecinas, con énfasis en los municipios binacionales que componen la franja de frontera. Por los próximos cinco años, el acuerdo va a promover acciones en las áreas de salud, educación, infraestructura y logística, desarrollo social, trabajo y vivienda, desarrollo económico, sostenible y ecología. El turista que vaya a Brasil y pase por Bernardo de Yrigoyen, la policía de la provincia, a través del Ministerio de Gobierno y eso por una orden específica del gobernador de la provincia, le va a dar un folleto que va a contener toda la información de las rutas, cuáles son las más seguras, los números de teléfono, los números de contacto con estos policías de la provincia que van a estar apostados allá, con el contacto del consulado en Florianópolis, consulado argentino, una serie de informaciones que le van a servir al turista y van a hacer que su viaje sea mucho más placentero y sereno.